Dos mujeres fueron aprendidas en el barrio Caburo de Encarnación por uniformados de la comisaría 107. Las mismas tenían en su poder, supuestamente, objetos robados. La víctima se apersonó a esta comisaría solicitando el acompañamiento del personal ya que él mismo fue víctima de un hecho de robo de su casco a través de las redes sociales, Facebook, pudo visualizar que su casco estaba siendo ofrecido. Posteriormente, él mismo contactó con esta gente y citándole acá a una cuadra de la comisaría para supuestamente comprar otra vez de él. Ya con presencia de la policía pudimos aprender a dos personas de sexo femenino de 28 y 29 años de edad. Se trata de Analia Servín y Andrea Samaniego. Ya que estas dos personas se acercaron con el casco en mano a una motocicleta de color rojo. En el lugar fue aprendido y comunicado al Ministerio Público. Posteriormente, del hecho, se pudo constatar que la chapa de la motocicleta no le pertenece a dicha motocicleta ya que figura una moto de la marca Leopard de color negro y ya que lo mismo estaba en un aboro de una moto Star de color rojo. También fue comunicado, posteriormente del hecho, fue comunicado al Ministerio Público y ordenando la detención del mismo y con presencia de personal femenina ya en su comisaría. ¿El biciclo sería abortado también a la policía? Hasta el momento estamos realizando las verificaciones ya como ustedes saben, fue recientemente el hecho y estamos recabando más datos sobre esa motocicleta. Estas personas fueron detenidas por agentes policiales de la comisaría 107 y posteriormente, derivadas a la comisaría de mujeres a disposición de la Fiscalía Zonal.